51 años de perfecta imperfección Son muchos años para una canción 51 años que termino de patear Disfrutando sin parar Muchos de ellos la pasamos en un bar Con amigos casual y de verdad Siempre vivo tratando de encontrar Esta copa en la que hay que parar Tarareándole a la vida una canción Susurrándole al oído lo que soy Abrazándome a los sueños por lograr Con mil tesoros todavía por encontrar Es la vida, eso dicen por ahí En el azar lo creo y es así Somos lo que día a día forjamos Las semillas que iremos sembrando Es lo de claro 51 años son muchos años Disfrutando sin parar No tenemos nada Qué voluntad Y yo siempre bailo No tenemos nada Ni siquiera Parabéns así No tenemos nada No tenemos nada Y vamos nada No tenemos nada Pero no tenemos nada No tenemos nada Se lo dejo al contador El destino lo maneja el creador Los abrazos y caricias que yo doy Son de mi entera responsabilidad Eso declaro, eso declaro, eso declaro 51 años, son muchos años Disfrutando sin parar El homenaje a Juan Carlos Rubín, autor del Palencia